Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy lo que me gustaría hacer es hablar un poquito de los próximos agentes libres que se vienen. Yo el año pasado, para la temporada pasada, hice cinco videos diferentes. Uno obviamente por posición, pero ahora mismo... La verdad que se me ocurrió para esta temporada hacer algo similar, pero sinceramente está muy desparejo en cuanto a posiciones. Hay muchos bases por ahí, algunos saleros, pero pivots por ejemplo no hay casi nada. O sea, los mejores pivots de la agencia libre son Howard, Whiteside... O sea, no da ni para hacer un top con esos nombres. Entonces lo que voy a tratar de hacer es hacer algunos cuantos videos, que van a ser tres o cuatro probablemente. En el día de hoy que voy a nombrar los que para mí son los mejores agentes libres que hay en la vuelta. Después voy a hacer un video de agentes libres probablemente baratos para equipos contender. Que bueno, esos típicos jugadores, digamos, que cobran poco y que siempre vienen muy bien. Seguramente haya una segunda parte de mejores jugadores, de segunda línea quizás. Y después una parte de jugadores con opción o agentes libres restringidos, estilo Markkaner, Lonzo Ball, todos esos. Hablando un poquito también al respecto, pero bueno, como les decía anteriormente, vamos a empezar en el día de hoy con los mejores agentes libres, en mi opinión, de cara al próximo año. Así que sin más dilación, comencemos de una vez. No sé, igual antes, igualmente pedirles el like, campanita, suscripción, todo eso que ustedes ya saben. Que obviamente ayuda un montonazo. Y obviamente creo yo que el mejor agente libre, y lo pongo entre comillas porque agente libre, agente libre no es. Porque tiene opción de jugador que seguramente va a rechazar, pero igualmente es muy factible que siga en su equipo. Es Kawhi Leonard. Kawhi Leonard claramente es el mejor agente libre que ha quedado de momento en la NBA. Porque bueno, habían varios jugadores a priori que iban a ser agentes libres. El propio LeBron James, Gennie Santito Compo, etcétera, etcétera. Había un montón la verdad. Y el único que queda, digamos, el único que no ha renovado contrato que no se ha pronunciado al respecto. Es ni más ni menos que Kawhi Leonard. Se rumorean un montón de cuestiones. Entonces, obviamente no hay mucho que predecir del salario de Kawhi Leonard. Va a ganar el máximo. Esto está clarísimo. Es una superestrella de la NBA. Pero la cuestión es si sigue en el equipo de Clippers o si se va a algún otro equipo. Yo sospecho que va a seguir. La verdad que tendría todo el sentido. Él estaba en Toronto, en una posición súper cómoda. Fue a jugar a Clippers por el mero hecho de jugar en Los Ángeles. Ciudad que él quiere vivir ahí. Porque es la ciudad donde nació y la ciudad donde quiere estar, cerca de su familia. Así que todo parecería indicar o todas las luces apuntarían a que Kawhi Leonard va a seguir en el equipo de Clippers. Pero veremos. La situación es la que es de momento. Y veremos en los próximos meses qué sucede. Jugador que está en una posición similar a la de Kawhi Leonard. Aunque, bueno, no con las mismas ganas de quedarse en la ciudad, digamos. Porque no tiene nada que lo ate más allá de lo deportivo. Es Chris Paul. Chris Paul también tiene una opción de jugador. ¿Qué veremos qué sucede? La cuestión es la siguiente con Chris Paul. La opción de jugador es muy alta. Es una opción de jugador de 44 millones de dólares al año. Es una barbaridad. Lo que puede hacer Chris Paul, teniendo en cuenta que tiene ya 36 años. Es rechazar esa opción que tiene. Y firmar un contrato. Quizás por año más bajo. Pero que sea más largo en duración. Y que le sirva. Es decir, a ver, por ejemplo. Rechazás esos 44 millones. Pero firmás por 80 millones divididos en 3 años. O algo así. Yo creo que eso sí sería factible. No sé qué va a pasar con lo de Chris Paul finalmente. No sé qué decisión tomará él. Pero me parecería bastante, bastante probable. Que Chris Paul firme un contrato similar a lo que les acababa de decir. O sea, algo así como 75, 80 millones por 3 años. Incluso hasta los 90 millones por 3 años. 30 millones por temporada. Podría ser medio factible. Me da la sensación. Eso le daría una especie de alivio también al cortísimo plazo al equipo de Phoenix. Aunque bueno, cuando renueve de Andre Aiton se complicaría un poco la cuestión. También hay que decirlo todo. Y hay que ver también si Phoenix está dispuesto a darle un contrato de esta magnitud. Porque fíjense ustedes que básicamente va a tener como 39 años Chris Paul cuando finalice un eventual contrato de 3 años. Y va a estar ganando 30 millones de dólares aproximadamente. Quizás un poquitito más incluso. Si el salario se reparte, digamos, de menor a mayor. Así que veremos qué pasa con esta cuestión. Pero es bastante probable que sea algo así al fin y al cabo. Pero vámonos con jugadores que son agentes libres totales. Y el primer agente libre del que me gustaría hablar es de Mike Conley. Mike Conley es uno de los mejores agentes libres, completamente libres que hay en la NBA. Y yo sinceramente pensaba que él iba a seguir en el equipo de Utah. Pero las últimas informaciones dan a entender que igual no. Algunos posteos por allí. La esposa de Conley ha dicho que bueno, agradecida a la ciudad. Pero que muy probablemente se estaban por mudar o algo así. La verdad es que me sorprendió bastante. Así que ahora mismo tal y como está la situación. Creo que Conley lo veo más con un pie afuera que con un pie adentro del equipo de Utah Jazz. Conley esta temporada ha metido 16,2 puntos. 6 asistencias tirando 41% de 3 puntos. Que realmente es un muy, pero que muy buen número. En el mejor equipo de la NBA en temporada regular. Que no es poca cosa. Así que me da la sensación de que va a ser un jugador súper buscado. Sinceramente. Y veremos quién se lo lleva. Para mi gusto uno de los equipos que más opciones tiene de llevárselo. Es el equipo de New York Knicks. Porque los Knicks están en posición digamos de ir a buscar un muy buen base. Y la verdad es que como les digo. Mejores que Conley muchos no hay. Y además Knicks tiene muchísimos pasos a aviar para gastar. Entonces sería una opción interesante. ¿Cuánto puede ganar Conley? Yo creo que alrededor de 20, 22, hasta los 25 millones quizás en un contrato de 3 años o algo así. Podría ser medio factible me da la sensación. Más de eso ya no creo. Ya me parece más improbable. Pero veremos qué sucede. Hay varios equipos que podrían ir tras Mike Conley. Y me parece que ofertas no le van a faltar. Él debe saber algo. Ya lo debes saber. Porque si se van a mudar digamos es porque ya tienen medio claro cuál es el destino. Pero veremos qué sucede. Como les digo me sorprende. Yo creo que se va a terminar yendo con lo que yo he leído en las últimas horas. Pero igualmente o sea la posibilidad de que siga en Utah podría estar allí también. Y veremos qué pasa con esta cuestión. El otro base bueno bueno de la agencia libre y que es totalmente libre también es Kyle Lowry. Kyle Lowry ex jugador de Toronto Raptors. Ex entre comillas. Y es que finalmente se termina yendo que todo parecería indicar que sí. 17,2 puntos. 5,4 rebotes. 7,3 asistencias. Muy buenos números para él. En no un muy buen año de Toronto Raptors hay que decirlo todo. Pero la verdad es que Lowry también va a tener un montón de ofertas creo yo. También creo que Knicks serían uno de los equipos que más va a estar por allí. Pero otro equipo que puede andar en la vuelta según sea rumoreado es el equipo de Dallas Mavericks. Mavericks podría estar allí también sondeando la situación. Y siempre obviamente se habla de un sign and trade. Y ahí sí que hay varios equipos en la vuelta. Lakers es uno. Miami es otro. Philadelphia es el tercero. Siempre andan ahí en cuestiones digamos estos equipos. Así que también veremos en este caso qué sucede al respecto. Pero la verdad es que Lowry es un nombre también muy importante. Y yo creo que también va a tener un contrato similar al de Conley. Quizás incluso un poquitito más alto. Sobre todo en una eventual sign and trade. Ahí Lowry podría llegar a ganar un poquito más incluso. Tirar el acuerdo un poquito más como para llevarse algunos milloncitos más. Y yo creo que va a tener un contrato más o menos de 25 millones por ahí. Quizás incluso un poquito más. No me sorprendería si llega casi incluso hasta los 30. No me parecería tan descabellado sinceramente. Y hablando de Lowry. El mejor amigo de Lowry es Demar de Roussan. Demar de Roussan otro agente libre. Jugador que realmente esta temporada si bien ha pasado un poco desapercibido. Porque el equipo de San Antonio no era un equipo que la verdad es que hacía mucho ruido. Pero tuvo un muy buen año la verdad. A ver 21,6 puntos. 4,2 rebotes. 6,9 asistencias. Es un muy buen año sinceramente. Es un año muy sólido la verdad. Y en este sentido también. Creo que varios equipos van a ir tras Demar de Roussan. Y los más o menos los de siempre. Porque la verdad es que no hay muchos más equipos que tengan dinero como a para ir fuerte en la agencia libre. Los equipos que están por allí son San Antonio. Son Oklahoma. Son New York. Dallas tiene algo. Toronto tiene algo. Pero no hay muchos más equipos con mucho espacio. Digamos como para hacer cosas interesantes. Yo creo que Spurs va a tratar de quedarse con The Roussan la verdad. Me da esa sensación. Porque como les digo. Mucho más no hay. Y la verdad es que es un jugador que ya se nota que ha rendido. Pero de lo contrario quizás Spurs lo que pueda tratar de hacer es un sign and trade. También para mandar a The Roussan a otro lado. Sería interesante en este sentido también. O que alguno de los equipos que andan la vuelta le pueda hacer un buen contrato a The Roussan. El contrato de The Roussan yo creo que será similar a lo que les hablaba de Lowry. 25, 30 millones. Les dudo que sea menos de eso. Aunque The Roussan bueno. Ya tiene. Ha ganado un montón de dinero en la NBA. No tiene un anillo. A diferencia de Kyle Lowry. Quizás algún que otro millón pueda llegar a perdonar para ir un equipo de mayor jerarquía. Podría ser quizás porque no el equipo de Miami Heat. O algo así que pueda llegar a ser algo. Miami tiene unos cuantos millones también de espacio salarial. Entonces habrá que ver cómo está la situación. Pero realmente estos cinco que les nombre. Esperando digamos más allá de lo de Chris Paul y lo de Kawhi. Que uno sospecha que van a seguir en sus respectivos equipos. Estos son los nombres más fuertes que hay. Pero después hay otros jugadores que también son interesantísimos en este sentido. A ver por ejemplo Tim Hardaway. Tim Hardaway ha tenido unos playoff maravillosos con el equipo de Dallas sinceramente. Promediando 16,6 puntos. 39% de triple. Es un muy buen número la verdad. Se ha convertido en una segunda espada del equipo incluso por encima de Porzingis. Que no es poca cosa. Porque Porzingis es un juego realmente extraordinario. Entonces la verdad es que Tim Hardaway ofertas, ofertas no le van a faltar. Yo creo que Dallas va a hacer lo posible para retenerlo dentro de todo. Veremos que jugadores se termina llevando Dallas en la agencia libre. Si se puede llevar algo un poquito mejor. Quizás la opción Tim Hardaway pase un segundo plano y lo puedan dejar libre. De lo contrario van a hacer absolutamente todo lo que esté a su alcance. Para que Tim Hardaway siga siendo parte del equipo. Pero como les digo, veremos qué hace Dallas y qué posiciones puede cubrir en la agencia libre. Con jugadores de mayor jerarquía digamos. Como para ver qué hacen al fin y al cabo con Tim Hardaway. Pero yo Tim Hardaway dudo que tenga un contrato menor a los 16 millones o algo así. Creo que se va a llevar un contrato similar al que ya tenía 18 o 20 millones por allí. Tranquilamente se los puede llevar. Y hablando de jugadores que piden bastante dinero. Dennis Roder es otro jugador que si bien uno se queda con algunas cuestioncitas que se dieron en el último momento. Digamos sobre todo en los playoff y estas cuestiones. No hay que perder de vista que Dennis Roder es un jugador que siendo tercera espada en los Lakers de LeBron James y Anthony Davis. Ha promediado unos 15,4 puntos. Ha repartido unas 5,8 asistencias. Es un jugador súper dinámico. Súper atlético. Muy buen finalizador digamos. Con facilidad para llegar hasta el aro. Buen anotador. Y muy buen defensor también. Por lo que Dennis Roder uno sospecha que más allá de lo mal que lo ha hecho en los playoff. Va a tener buenas ofertas. Probablemente ofertas de ese calibre. De 20, 22 millones. Incluso un poquitito más. Tampoco me sorprendería demasiado. Porque además Roder es un jugador también bastante joven. Con bastante futuro digamos. Está en su prime. Pero uno sospecha que le quedan 5, 6, 7 años de muy buen nivel basquetbolístico. Entonces uno espera que Roder se lleve también en este sentido. Un muy buen contrato de estas características aproximadamente. Lo habíamos hablado hace algunos días. Roder lo que pretende es un contrato de 100 millones o algo así. Entre 100 y 120 millones por 4 o 5 años. No me parece tan descabellado la verdad. Que alguien le dé 20, 22 millones al año. No me parecería una locura sinceramente. Otro jugador que es muy pero que muy buen anotador. Es ni más ni menos que Norman Powell. Norman Powell esta temporada ha promediado 18,6 puntos. Tirando 41% de 3 puntos. Norman Powell en contrario digamos. Su contraposición con Roder no es un muy buen defensor. Esto le puede quitar algún milloncito de su contrato. Pero igualmente es un jugador muy explosivo y muy capaz de anotar. Muy capaz de anotar de verdad. Entonces esto claramente es lo que más se paga en la agencia libre. Y en una agencia libre como esta claramente Powell se va a llevar un buen dinero. Yo sospecho que Powell va a seguir en Portland. Portland tiene la intención de renovarlo. Pero la cuestión es dar con el dinero. Dar en la tecla con la parte financiera digamos. Pero yo creo que Powell se va a hacer acreedor también. De un contrato alrededor de 18, 20 millones al año por allí. Quizás un poquitito menos. Pero nunca por debajo de los 16. Pongamos por caso por allí. Entonces yo sospecho que va a andar por ahí. Me parece que 18 a 20 millones sería la opción más considerable digamos. O más probable para Norman Powell. Otro jugador que es muy buen anotador. Es ni más ni menos que Spencer Dingwidi. Lo que hace Dingwidi seguramente baje un poquito el monto de su contrato. Porque viene de una lesión medio fea. Y eso siempre es preocupante. Entonces cuando un jugador viene de una lesión tan fea. Que lo tuvo tantos meses afuera de las canchas. Es probable que los equipos que le hagan ofertas. No se tiren tanto al agua digamos. A la hora de tratar de buscar en cierta medida un contrato tan largo. O un contrato tan alto en números digamos. Así todo. Yo creo que Dingwidi se va a llevar unos 15, 16, 17 millones tranquilamente. Incluso un poquito más. Hasta los 18. Yo creo que a Dingwidi alguna oferta de esta índole le puede llegar a caer. Sin absolutamente ninguna duda. Dingwidi a ver. Más allá de que se haya perdido casi todo el último año por lesión. La verdad es que el año anterior cuando jugó lo hizo francamente muy pero que muy bien. Pero mediando 20,6 puntos. 6,8 asistencias. Son unos números realmente muy muy importantes. Muy grandes la verdad. 20,6 puntos no es para cualquiera. Entonces me da la sensación de que va a tener un contrato grande. Dingwidi penaliza un poquito de lo mismo que Norman Powell. Defensivamente Dingwidi es incluso peor. O sea es de los peores defensores del NBA. Eso puede hacer que baje un poquito más el monto quizás. Sobre los 16, 17 millones en vez de 18, 20. Pero por ahí va a andar. O sea son todos jugadores que van a andar en ese entorno de salario. Y por último la verdad para el video de hoy me gustaría nombrar a Derrick Rose. Que también va a ser agente libre. Derrick Rose es un jugador que realmente le ha dado un rendimiento brutal al equipo de los New York Knicks. Lo ha hecho muy pero que muy bien. Ha sido una pieza clave para que los Knicks terminen cuartos a la conferencia este. Y se metan de manera muy sobrada a los playoff. Además en playoff Derrick Rose también jugó muy bien. Rose en su estadía en New York ha promediado unos 14,7 puntos. 4,2 asistencias. No está nada mal la verdad. Y siendo además el líder no solo basquetbolístico. Porque realmente desde la posición de base obviamente él manejaba los tiempos del equipo. Y jugando muchísimos minutos. Sino que además el líder también en el vestuario. Porque era el jugador más grande y con más experiencia del vestuario. MVP obviamente. Y la verdad que a la hora de comandar ese grupo de jóvenes que tiene New York Knicks. Más allá de alguno que otro que ande por ahí en la vuelta. Como Reggie Bull o algún jugador que tiene varios años. El propio Randle no es tan tan joven. En líneas generales el equipo de New York Knicks. Más allá de algún detalle. De algún detalle Gibson por ejemplo. Alguno de esos. En general es un equipo bastante joven. Y fue Derrick Rose una pieza muy clave. O sea fue un antes y un después para Knicks. Que ya venía muy bien la verdad. Estaba haciendo una buena temporada. Pero un momento bizarro en la temporada fue la llegada claramente de Derrick Rose. Que le dio un salto de calidad increíble. Yo creo que Derrick Rose con esta temporada que ha hecho. Y con estos números que has puesto. Creo que se puede llevar un salario bastante interesante. Un contrato de algunos años. Y se podría llevar tranquilamente unos 13-14 millones al año. ¿Por qué no? Me da la sensación de que podría ser un número bastante acorde para él. Venía de cobrar 7-8 millones al año. Pasar a cobrar 13-14 me parece una buena subida salarial. Digamos. Y además el contrato es por 3 años. Pongamos por caso. No me parece poca cosa. Y sí creo. Me da la sensación de que Rose va a seguir en el equipo de Knicks. Sin absolutamente ninguna duda. No lo dije antes. Dean Whitty no. Dean Whitty no va a seguir en el equipo de Knicks. Dean Whitty se va a ir 99,9% que se va de Brooklyn. Derek Rose yo veo que se va a quedar en el equipo de Knicks. No lo veo yéndose a otro equipo. Rose está cómodo. Le encanta el sistema. Obviamente ha funcionado mejor que con absolutamente nadie. Derek Rose bajo la tutela de Tom Thiebaud. Ese sistema le viene como anillo al dedo. La manera de entrenar que tiene Tom Thiebaud le viene como anillo al dedo. La ciudad de New York. Las luces. Ciudad más linda del mundo para muchos. Etcétera, etcétera. Difícilmente Derek Rose encuentre un mejor lugar en el mundo. Que la posición que tiene el equipo de New York Knicks ahora mismo. Así que me sorprendería una barbaridad realmente. Que Derek Rose no siga en el equipo de New York Knicks. Así que bueno. Estos fueron 10 finalmente. Los 10 mejores en mi opinión agentes libres. De cara a la próxima temporada. Como les decía al principio del video. Va a haber más videos de agencia libre. Pero bueno. Este es el video digamos principal. Respecto a esta cuestión. Y estos son los 10 mejores agentes libres. A mi gusto. De la próxima temporada. Si les gustó el video. Obviamente se agradece el like. Suscripción. Campanita. Compartida. Todo eso que ustedes saben. Que de verdad me ayuda muchísimo. Muchísimo. Realmente. Y bueno. Muchísimas gracias también. Obviamente a todos por haber llegado. Hasta aquí. Y hasta la próxima.